Estamos llegando, ya lo te pego Nos vamos a subir Al llegar a Cimatlán, amarramos la petaca Muchas gentes ya se van de la ciudad de Oaxaca Porque van a visitar a la Virgencita Santa Para llegar a Juquila, pasaremos muchos pueblos Primero esta Cimatlán, para después a Yoquesto Compramos unas reliquias para llevar de recuerdo Pasando la Colorado, se divisa mi pueblito Está pegado a la falda, es un pueblo muy chiquito Pero eso sí, por sus aguas, San Juan está muy bonito Llegando a Sola de Vega, nos bajamos a comer Y el carro ahí nos espera, y está bien con el chofer A orillas de la carretera, hay de todo al escoger Pasamos las hoy Morales, Santa María el Ojo de Agua San Cristóbal y San Pedro, están en una explanada Luego entramos a la sierra, de nuestra madre adorada Pasamos el perdimento, se divisa el campanario Mirás cuánto movimiento, mejor vamos al rosario Para que veas a la Virgen, mi linda está en su santuario Ya nos vamos mi prietita, el tiempo se ha terminado Ya acabó nuestra visita, el carro ya se ha formado Nos veremos virgencita, madre y reina de mi estado Música 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 CC por Antarctica Films Argentina